6º Programa del Método 6º Programa del Método Les doy la bienvenida al 6º Programa del Método Un encuentro con las emociones profundas Tengan buena luna llena A veces le hablan Los actores debemos estar en comunión en escena Con todo lo que nos rodea Con nuestros compañeros y compañeras y compañeres Directa y conscientemente e indirectamente e inconscientemente Con el público Asimismo con los objetos que nos rodean Indirecta o directa comunión con todo Es la manera de estar vivos en escena Es lo que se llama estar aquí y ahora Para el actor Del libro Un actor se prepara de Konstantin Stanislavski Propongo este ejercicio Comunión con un objeto inexistente, imaginario y real Tal como una aparición Hay gente que se engaña a sí misma pensando o creyendo Que realmente la ve Gasta toda su energía y su atención en esforzarse en ello Pero un actor experimentado sabe que el asunto no está en la aparición en sí misma Sino en su relación interna con ella Por tanto, trate de dar una honrada respuesta a su propia pregunta ¿Qué haría yo si un fantasma se me apareciera? Para el lente las expresiones pueden ser duras Es diferente al teatro el tono de voz que usamos y el movimiento del cuerpo Mientras que en el escenario le hablamos al que está sentado en la butaca 357 Frente a cámara estoy con todos Muy cerquita, al oído prácticamente ¿Cómo lograr comunión con todas las personas que no veo desde este lente? ¿Hasta dónde tengo que lanzar mi voz? ¿O los fantasmas que me rodean hacerlos lo más visible que yo pueda llegar a sentir? Para poder transmitir mis inquietudes Para poder comunicarme con todos Para sentirme en completa comunión con todo a la hora de hacer lo que más amo Actuar Para mí, tener comunión con todo es el entendimiento del otro o de lo otro Con compromiso a la reciprocidad A la aceptación de la diferencia Es más, partiendo de la diferencia Para el mayor entendimiento de todo lo que me rodea Primero hay que lograr una comunión con uno mismo Detener la mentira que nos decimos cada día para poder sobrevivir Dejar las máscaras y escuchar al cuerpo Si queremos llorar, lloremos con todas las fuerzas Si queremos reír, que así sea Pero no podemos seguir reprimiéndonos Para el autoconocimiento Yo sugiero que practiquen el relajamiento del I-Strasberg completo Recorran el cuerpo Escuchen los sentimientos y las emociones que brotan de cada parte del cuerpo Que el lente esté cerca no significa que no usemos el cuerpo Al contrario, es llevar todos los grandes gestos de la vida a la pantalla A la mínima movilidad En comunión con todo lo demás, aunque no lo veamos Tenemos el ejercicio de observación que nunca debemos olvidar Es esencial entender todo lo que nos rodea Entrar en comunión con la vida Para poder transmitirla en el escenario O a través del lente Relajamiento del I-Strasberg Mente en el ombligo Respiración controlada Ojos cerrados Hoy quiero que hagamos el relajamiento rápido En los programas anteriores está el relajamiento completo Tensamos los músculos Tensamos Uno, dos, tres Soltamos Sonido gutural Volvemos Tensamos los músculos Uno, dos, tres Soltamos Sonido gutural Conectado al movimiento del cuerpo El sonido gutural Es el subtexto Con el que trabajamos los actores El arte del actor Con el que trabajamos los actores